Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase del curso de DaVinci Resolve. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo poder hacer zooms dinámicos y zooms con fotogramas clave. Super sencillo y super práctico. Como podéis ver, importado este clip a la línea de tiempo en la que se ve, bueno, el teléfono móvil con una aplicación y queremos hacer ahora un zoom para que podamos ver de forma correcta el logo. Entonces, si marcamos el clip y nos vamos a la opción del inspector, si no te viene activado, hay que marcar esta pestañita de aquí, nos aparece. Entonces tenemos dos formas para aplicar un zoom. A través de la pestañita de transformación o si no, con el zoom dinámico. Como veréis, si ahora le doy al play, la animación es normal, no tiene ningún zoom. Entonces, si nosotros ahora le aplicamos a zoom dinámico, simplemente ya por el hecho de activarlo, vemos que se amplía. Si le damos al play, vemos que nos hace de un zoom out a un zoom in de forma automática. Si queremos cambiarle el orden, simplemente le damos al botón que pone intercambiar y nos lo hace al revés. Nos lo amplía poco a poco. Como verás, esto queda un poco robótico, porque si nos damos cuenta, en la velocidad del zoom lo tenemos en modo lineal. Si le damos a aceleración inicial, en principio la parte de cuando empieza el zoom sería más rápida y la del final más lenta, pero como le hemos dado a intercambiar, veremos que es al revés. Empieza poco a poco y después hace el sprint final. Ahora va más rápido. Y esto, si lo hacemos al revés, que es como estaba original, sí que tiene sentido la aceleración. ¿Veis cómo lo hace? Bien, si queremos centrar una zona del zoom, porque claro, aquí no me deja escoger qué zona quiero ampliar del vídeo. Ya me lo hace por defecto. Entonces es tan sencillo como irnos aquí a la pestañita donde pone transformar, clicamos y pondremos la opción de zoom dinámico. Y aquí nos aparecen dos cuadraditos. El verde, que sería el inicio y el rojo, que sería el final. Y si le damos a intercambiar, nos lo cambia. Entonces, si ahora por ejemplo quisiéramos hacer un super zoom de simplemente el logo de la aplicación, ahora le daríamos al play y vemos cómo me ha marcado la zona. Si le damos a intercambiar, al revés. Vemos cómo se amplía en este caso, bueno, como el logo desaparece. Pero la zona de ampliación es la misma. Voy a restaurar el zoom para que me lo deje por defecto. Otra opción que tenemos es ponerlo con aceleración inicial y final. Entonces, tanto el principio como el final, voy a ampliarlo un poco más para que se vea la diferencia. Veríamos cómo aumenta la curva. Voy a desmarcar esta opción para quitar el zoom dinámico y ahora vamos a ver la otra forma que tenemos de hacerlo. Si ya le doy al play, vemos que no tiene ningún zoom el clip. Entonces, si nos vamos al área de transformación, podemos hacer el zoom a través de fotogramas clave. Si simplemente quiero aumentar la escala del clip sin tener que hacer ninguna animación, da igual en el punto en el que esté, que yo cojo en el zoom y esto lo amplío simplemente moviendo a la derecha, vemos que todo el clip me ha hecho un zoom sin ningún tipo de animación. Ahora bien, si yo lo que quiero es que empiece en una parte, por ejemplo, con esta proporción de zoom y que aumente, le daríamos a este iconito de aquí que pone fotograma clave. Lo pulso y se nos queda con este porcentaje que es el que viene por defecto, el de 1. Si yo ahora quiero que en esta parte de aquí ahora aumente un poquito, vemos que al momento de aumentar este valor ya me aparece otro icono de otro color. Me está marcando el segundo fotograma clave. Si le damos a esta pestañita de aquí, me va al principio, que es el primer fotograma, y ahora al segundo. A partir de aquí no hay zoom, pero si vemos en la parte anterior, sí. ¿Cómo podemos tener un poquito más de visión de esto? Si pulsamos en el botón aquí donde el clip, vemos que tiene el mismo logo, el mismo icono, perdón, del fotograma clave. Si yo lo pulso, estamos viendo que me aparece en transformación que ha habido un cambio. En este caso se refiere al zoom. Si yo le doy aquí al botoncito de transformación, lo que hago es desactivar el efecto. Entonces ahora vemos que no tiene zoom. Si le vuelvo a dar lo activo, vemos que sí que lo tiene. Y esto es muy importante y muy sencillo. Aquí viene el fotograma clave donde yo he aplicado el zoom. Simplemente fijaros lo fácil que es. Si yo ahora lo muevo a la izquierda, va a tener el mismo valor de zoom, pero me lo va a hacer hasta este trocito. Vemos que amplía y a partir de aquí ya se queda parado. Es una forma muy simple de poder poner en qué trocito quiero el efecto, como si lo alargo hasta el final. Entonces ahora todo el clip tendrá el zoom. Irá poco a poco, pero lo tiene. Aquí para aplicar la curva de velocidad, porque vemos que es bastante lineal. Aquí no tenemos una opción para poder poner si lo queremos con aceleración final, inicial, etcétera. Entonces tendríamos que darle a este iconito de aquí. Voy a desactivar el de transformación, que ahora no me interesa, y le daríamos a este. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo veamos mejor. Bien, en principio nos tiene que aparecer por defecto el efecto que hemos aplicado. Aquí nos aparece el zoom, pero puede ser que te aparezca el de posición. Si ves que cuando quieres hacer esta gestión, esta manipulación de la velocidad del zoom, no te aparece, es tan sencillo como dar a la pestañita esta. Y si vemos que, por ejemplo, estamos en posición, sería irnos a las opciones de zoom. Te voy a poner un ejemplo. Imaginar que nos aparece esta por defecto. Claro, no estás viendo nada, porque como no hemos tocado las posiciones, simplemente hemos tocado el zoom, vemos que esto está en estado normal. Bien, pues iríamos a zoom y entonces vemos que, claro, la tendencia es lineal. Si yo quisiera darle un poquito más de curva a la línea para que aparezca como una especie de velocidad, es tan fácil como darle a este icono de aquí, por ejemplo, y lo que conseguimos es que no aparezca de forma tan lineal el zoom. Mira, voy a aplicarlo, voy a ponerlo un poquito más cerca para que veamos la diferencia. Esto sería una rampa normal. Lo que voy a hacer, por ejemplo, es esto. Que de golpe suba. Si le hacemos la prueba, a ver ahora, voy a aplicarle más zoom para ver un poquito más exagerada la diferencia. Veis que tiene aceleración inicial y después frena. Y en el caso de que queramos otra vez dejarlo como estaba por defecto, en modo lineal, simplemente volvemos a esta opción de aquí y se nos vuelve a quedar de forma normal. Un zoom normal. Bien, con estas opciones básicas hemos visto las dos formas que tenemos de hacer un zoom súper fácil. Una con un solo clic y te lo hace de forma automática. Y si quieres especificar un poquito el área, nos vamos aquí, recuerda, a la opción de zoom dinámico y ya seleccionas el trocito que quieras. O una forma un poco más compleja, pero que a lo mejor tienes un poquito más de juego, de configuración, yéndote al apartado de transformación. En la parte de zoom, aquí podemos crear fotogramas clave. Espero que esto te sirva y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!